Hola, vamos con un 2 en 1, pan de molde y después una super torrija. Vamos a utilizar la Chef Sense, la misma que está en sorteo hasta el 19. Y como veis, lo primero que hacemos es poner la harina, que es panificable, es decir, mitad de fuerza y mitad normal. Añadimos el azúcar, la levadura fresca, la mantequilla, mejor si está a temperatura ambiente, el agua y por último la leche. Lo mezclamos bien. Y una vez mezclado, lo vamos a dejar reposar 10 minutos. Mejor si está cubierto con un paño húmedo o con papel film. Mientras esperamos, podemos preparar el bol en el que dejaremos fermentar la masa. Pasados los 10 minutos, lo vamos a amasar otros 10 minutos. Y una vez ya tenemos la masa, la untamos un poco con aceite para que luego sea más fácil retirarla, la cubrimos con papel film y dejamos fermentar hasta que duplique su tamaño. Depende de la temperatura que haga, pues una hora, una hora y media, hasta que duplique su tamaño. Vamos. Pasado ese tiempo, vamos a sacarle el aire. Y esto lo he visto en el libro de Iván Yerza. Doblamos como si fuera un libro y después enrollamos presionando. Y ya tenemos la forma del pan de molde. Juntamos con aceite o mantequilla el molde. No es necesario que tenga tapa. Metemos la masa y lo volvemos a dejar fermentar. Que depende de la temperatura, también puede tardar una o dos horas. A mí me fermentó demasiado porque me voy a hacer recados y por eso luego me queda un poco arrugada. O eso me dijo Eloy, del panadero casero. Bien, finalmente lo pintamos con leche y lo metemos al horno, que está a 220 grados, y lo dejamos 35 minutos. Si queréis dorarlo, lo sacáis a la media hora y lo volvéis a meter 5 minutos sin el molde. Y mientras acaba de coger color, vamos a preparar la mezcla para las torrijas, huevo, leche, canela y azúcar. Y azúcar. Lo batimos bien. Y lo mejor es que esperéis a que el pan esté a temperatura ambiente. Pero vamos ya con esta súper torrija. Yo recomiendo este tamaño, sin duda. Lo único que como veremos al final hay que dejarlo que se impregne bien de la mezcla. Tiene que estar totalmente húmedo. Sumergimos la miga. Le he quitado los bordes para que esté más tierna. Mantequilla al fuego. Y añadimos la torrija. Y debe coger color, si hacéis este corte, por todos los lados, que son 6. Y a disfrutar. Desayuno de campeones. Vamos a ver qué tal. Bueno, de momento veo que lo tendría que haber dejado más en remojo. Pero bueno, con la grabación ya sabéis que siempre uno se despista un poco. Un momento. O la dejo más en remojo. O la corto fina. O sea, así. Rebanadas de... Un centímetro aprox. Que así quedan mucho más húmedas. Pero vamos. El fallo ha sido no dejarla más en remojo. Vamos a probar esta mermelada. Aquí, el otro día. ¡Hala! Que vaya bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!